En el capítulo anterior de Casimocho TV ¡Nosotros también iremos! ¿Qué? ¿Los Minions? Pero ustedes son muy pequeños ¿Y cómo decirlo para que no se sientan mal? Son una caca peleando ¡Ay, Picoro! ¡Qué poca sensibilidad! ¡Sí! Sabemos que cada uno de nosotros somos muy débiles ¡Pero todos juntos somos muy poderosos! ¡Ala, piruleta! ¡Soy un Minion! ¡Por ti, gru! ¡Me liaré al infinito! ¡Y el más allá! ¡Era guapa, vaya! ¡Todo Mocho! ¡Soy yo! ¡El viejo Casimocho! ¡Guernitos, encárgate de ellos! ¡Sí, jefecito! ¡Los demás volvamos a la base! ¡Vengan, muchachos! ¡Por aquí se fue todo Mocho! ¡Ay, sí! ¡Parece que es aquí! ¡Miren, ahí hay gente! ¿Cómo se atreven a venir a mi casa? ¡Pero todo Mocho! ¡Yo sé que estás confundido! ¡Pero mírame bien! ¡Lo que pasa es que tengo un nuevo cuerpo! ¡Sé bien que eres Casimocho! ¡Nunca me confundiría con tu idiotez! ¡Es única! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Pero entonces! ¿Por qué? ¿Por qué nos ataca todo Mocho? ¿Por qué? ¡Yo entregué todo por la aldea piruleta! ¡Yo pegué por ustedes! ¡Y cómo me pagaron! ¡Dejándome atrapado aquí en el infierno! ¿Quieres perder la posibilidad de hablar conmigo? ¡Pues entonces tendrás que ganártela! ¡Ellos son mis mejores guerreros! ¡Malífero! ¡Fuga Zeta! ¡Y Pevolone! ¡Si ganan aunque sea dos de las tres batallas! ¡Permitiré que hablen conmigo! ¡Una pelea! ¡Pero si pierden! ¡Entonces será nuestra cena! Casi Mucho TV presenta... ¡Bienvenidos Diablos y Diablas! ¡Nos encontramos ante la gran batalla entre la tierra y el infierno! ¡Aplausos, aplausos! ¡Hemos colocado dos urnas! ¡Una de humanos y otra de demonios! ¡En ellas se encuentran los nombres de los participantes! ¡Uno a uno irá eligiendo a su contrincante! ¡Hemos colocado aquí una urna! ¡Donde se encuentran los nombres de los luchadores! ¡Cada uno deberá sacar un nombre! ¡Y será el contrincante con el cual deberán pelear! ¡Cada victoria valdrá un punto! ¡Aquel equipo que consiga dos puntos será el ganador! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Y ahora se preguntan cuál será el premio! ¡Si los demonios ganamos! ¡Esta noche habrá un banquete para todos nosotros! ¡Y el plato principal será la cabeza de Casi Mucho! ¡Ay, qué rico! ¡Pero si ganan los humanos! ¡Nuestro líder todo mocho accedió a un minuto para charlar con ellos! ¡Y le podrán hablar de lo que quieran! ¡De videojuegos! ¡No sé! ¡De cualquier cosa! ¡Así que si estamos listos! ¡Y ya le dejaron like al video! ¡Es muy importante dejarle like al video! ¡Y si no estás suscrito al canal! ¡Suscribite! Eh, disculpen, no me parece muy justo el trato ¡Señor! ¿No nos pueden dar una cena a nosotros también? ¡Eso del banquete sonó muy rico! ¡Eh, Casi Mucho! ¡Nosotros vamos a hacer ese banquete! ¡Sí, sí, Picoro! ¡Eso estoy arreglando para que vayamos a comer! ¡Nosotros vamos a hacer la comida! ¡Ah, qué! ¡La tenemos que cocinar nosotros! ¡No, no! ¡Prepárenle a ustedes! ¡Ay, Casi Mucho! ¡Qué tonto que eres! ¡Nos quieren comer a nosotros! ¡Eh! ¡Ay, no, no, no! ¡No quiero que me coman, eh! ¡Se me ocurre una gran idea! ¿Por qué no cocinamos milanesas con puré? ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡El primer participante que elegirá será... ¡Malífero! ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza el mejor! ¡Un lado, un lado! ¡Aplausos, aplausos para Malífero! ¡El número uno! ¡El más poderoso de todo el infierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Voy a elegir mi humano! ¡Ojalá que me toque ese que se llama Casi Mucho! ¡No parece muy inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, que lo estoy escuchando! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Apretamos el botoncito! ¡A ver, a ver qué me tocó! ¿Quién es? ¡Oh, Pícoro! ¡Pícoro! ¿Quién es Pícoro, eh? ¡Te tocó contra mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Me tocó contra el Verdo Sin! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, que quiero pelear! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Primero haremos las elecciones! ¡Ay, esto con sus reglas! ¡Qué bien! ¡Ahora es turno de los humanos! ¡Que pase el chiquitito! ¡A ver, que pase el chiquitito! ¡Ah, soy yo el chiquitito! ¡Ay, cierto, no soy pulpetizo! ¡Ahí está! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Aplausos gente! ¡Aplausos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¿Me tengo que aplaudir yo? ¡Aplaudan por favor! ¡Alguien que me aplaude! ¡Me voy a sentir mal chicos! Señor árbitro de meníaco, ¿le hago una pregunta? Dado el caso que no me gusta el peleador con el que me toque, ¿lo puedo cambiar? ¡No! ¡No se puede cambiar! A ver, a ver, pero supongamos que yo elijo y estaba haciendo una prueba y miro y no me gusta y... ¿Lo puedo cambiar? ¡No! ¡No se puede cambiar bajo ningún concepto! ¡Elige! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estos demonios! ¡Qué enojones que son! ¡Muy bien! A ver, este dice humanos y este es demonios. Estos son los que tienen moños. ¿Entienden? Tienen demonios y tienen de corbatas. Tampoco se ríen, che. ¡Me voy a hacer tomar! Bueno, está bien. Vamos a ver cuál me toca. ¡Uno, dos, ¡epa! ¡Uy! ¡Ya tengo acá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Fugaceta! ¡Ay! ¡Me voy a comer una pizza de Fugaceta! ¡Aplaudan, amiguitos! ¿Cuál de ustedes es Fugaceta? Soy yo, muchacho. Será un placer acostarme contigo. Digo, digo, pelear. ¿Qué dijo? ¿Eh, señor? ¿Puedo cambiarlo? ¡Te digo que no se puede cambiar! ¡Ay, a mí siempre me toca el peor! Todo lo malo, casi mocho, todo lo malo. ¡Muy bien, entonces ya tenemos las tres parejas! ¡Ya que por descarte deberán pelear! ¡Probolone versus Luffy! ¡No, momento, momento! ¡Me tocaba a mí! ¡A mí me tocaba! ¡Yo quería elegir cuál camino a ir! ¡Eh, pero Probolone, eh, yo no hay más luchadores! ¡Le toca con Luffy! ¡Yo quiero elegir! ¡Si no, no juego! ¡Ay, qué tipo! Bueno, está bien, elegí, dale. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, no, acá hay que hacerse valer sus derechos, porque si no, te pasan por arriba, ¿viste? No me quería ni dejar elegir. ¡Qué tipos! A ver, a ver, ¿cuál humano me va a tocar? ¿Cuál humano? De Tim Marín, de tu otra fue. ¡Qué carquete de Reddard Wing! ¡Yo nací, cha, cha, cha! ¡Cómo, tengo un goring! ¡A ver! ¡Luffy! ¡Luffy, me tocó! ¡Ah, momento! ¡Adivinaste! ¿Cómo sabías que era Luffy? ¡Uy! ¡Debes ser como un genio! ¡Un adivino! ¡Qué tipo más tonto! Creo que Probolone se llevaría bien con Casimocho. No entiendo. Amigos, amigos, ¿están por acá? ¿Dónde se habrán metido? ¡Casimocho! ¡Luffy! ¡Hombre verde! ¿Dónde están? ¡Hola, niño! ¡Están perdidos! ¡Parece que somos dos! ¿Sabes? No debí entrar primero en el portal. Tendría que haber dejado que primero entren mis amigos. ¿Has también venido en el portal? ¿Tu papi y tu mami se encuentran cerca? A ver, ¿de quién es este bebé? Hay un niño solo acá. ¿Alguien que matienda? ¡Rivera la papaya! No pareces muy despierto, ¿verdad? ¡Ay, bueno! ¡No me hagas así tampoco! ¡Ven, pase para allá! ¡Pase a la cucha! ¡Cabien para allá! ¡Ya me enoje con usted! ¡Ya me enoje con usted! ¿Qué? ¡Hay un montón! ¡Tranquilo, tranquilo, chicos! ¡Yo no quiero! ¡Rivera la papaya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ay! ¡Ja! ¿Qué es este lugar? ¡Dónde está Shashimayo! ¡Dónde está el hombre verde! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué largo viaje! ¡Pero por aquí se encuentra la segunda Esfera del Dragón! ¡Ni bien la encuentre! Voy a buscar algo para comer Ay, que hambre tengo A ver, a ver, por aquí En esta casa no A ver, en esta, en esta, sí Tampoco, tampoco, ¿dónde? ¿dónde se encuentra? A ver, a ver, a ver, acá Señor, una... No, no le voy a preguntar porque no me va a decir ¿Qué hacen acá charlando esta gente? Que alguien me diga dónde está la esfera del dragón El radar, ahí está marcando Acá, sí, sí, por acá, por acá, es por acá Sí, sí, está ahí Está junto a ese pollo Ahí está la esfera del dragón ¡Qué suerte que tengo! ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién está hablando? ¿Uy, qué voz, bonito? ¿Eh? ¡Uy, pero qué rando está abajo, todo, todo! A ver, Marisa, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Y por qué está asustando a mi vaca? No, 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 yo soy... El inspector de alfombras, sí, sí, sí ¿Inspector de alfombras? Pero si el inspector de alfombras pasa los martes Y hoy es jueves ¡Ay, no, mi maldición! ¡Me callaron! ¿Acaso estás intentando robarte mi huevo? ¿Su huevo? Eso no es un huevo, señor Eso es una esfera del dragón No, no, es un huevo Y pondrá un pollo dorado Y se ve rico, rico ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, qué tipos más raros! Bueno, no me importa Le voy a llevar el huevo Digo, el radar Digo, una esfera del dragón ¡Marisa! ¡Atácalo! ¡Woooh! ¿Qué? No, 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 la vaca no ¡No es la vaca no! ¡No la vaca! ¡No la vaca! ¡No la vaca, la vaca no! ¡Ay, que me agarra la vaca! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, quita! ¡Vamos, quita! ¡Vamos, por favor! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Alguien que me rascate de la vaca! ¡Aaah! 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 ¡Ya tengo ganada la primera victoria! ¡Ah! ¿Te crees muy canchero vos, eh? ¡Muy bien! ¿Ya saben las reglas? ¡Todo se vale, eh! ¡A pelear! ¡Y comienza la batalla entre Malífero y Pícoro! ¡Se están ganando duramente! ¡Qué increíble! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Demonios, infierno! ¡Mis aliados, mis amigos, mis genios! ¡Queremos comer una rica comida esta noche! ¡Así que más vale que le ganes al verdocines! ¡Ya saben que comer verde hace muy bien a la salud! ¡Pero por qué no dime el diente a mí! ¡Vamos, Casimocho, alguno! ¡Grite mi nombre o algo! ¡Hombre verde! ¡Hombre verde! ¡Casimo, ese no es mi nombre! ¡Ja, ja! ¡Te encuentras en un reino muy extraño! ¡Aquí, los guerreros, somos muy poderosos! ¡Y te lo demostraré con mis puños en tu rostro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Me dejaré derrotar! ¡Debemos ganar! ¡Tenemos que continuar! ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Ganó! ¡Malífero! ¡Vas a perder el juego! ¡Ay, Picoro! ¡Te dije que te transformaras en Super Saiyajin! ¡Ay, Casimocho, yo no puedo hacer eso! ¡Oh, no, no! ¡Vamos perdiendo! ¡Si queremos ganar esta competencia, no nos quedará otra que ganar las dos batallas! ¡Sólo quedamos tú y yo, Luffy! ¡Je, je, 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 preparen la mesa! ¡Esta noche tenemos una cena muy rica! ¡Je, je, 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 je! ¡A la piruleta! ¡Nuestros héroes han perdido la primera batalla! ¿Podrán ganar este torneo del infierno? ¡Me se pierdan el próximo episodio de La Rebelión de los Casimochos! ¡Y deja tu lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Be careful what you see for the highlight